Hola amigos, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén bien y en esta ocasión vamos a hacer una receta muy fácil. Hay mucha gente que dice que la comida china, el arroz no les sale muy bien, que no les queda y esto va a petición de la señora Ana Elsa Noriega que me mandó un mensaje diciéndome que a ella no le quedaba, por más evidente que mezclaba, no le quedaba. Ahorita vamos a hacer un arroz tipo chinito, como el que viene en la cubierta china, muy a mi estilo, o sea yo lo hago así y aquí en mi casa les gusta a todos. Los ingredientes que vamos a usar para esta receta van a ser, miren acá, tenemos aquí un pimiento rojo, uno verde, tres zanahorias, un pedacito de jengibre que le da mucho sabor también al guiso, dos dientes de ajo, este le vamos a poner poliflor, poliflor perdón, ese poliflor y este es brócoli. Estos, estos ingredientes también le vamos a poner, miren aquí tenemos ejotes piernitos, tal vez se los vamos a poner para que sepan, muy bueno y delicioso. De la salsa, pues la base es la salsa de soya, que es la que vamos a usar para los, para alisar y unas gotitas de jugo magui, pimienta, champiñones frescos, champiñones frescos y la pechuga de pollo. Vamos a hacer un guiso con pechuga de pollo. Entonces, aquí previamente, miren, tengo aquí enfriando yo unos 300 gramos de arroz blanco totalmente. Esto lo vamos a dejar enfriar para poderlo guisar con la salsa de soya, el cebollín, que aquí tenemos, pero vamos a poner el cebollín, este, y aquí mismo le vamos a agregar las, las verduras, lo que es el tocino picado, ah, perdón, si le vamos a enseñar un poco de tocino, que lo tenemos por acá, este es tocino. Vamos a agregar tocino picado al arroz. Este tocino va frito y después se lo agregamos aquí con la salsa de soya y este, el cebollín, las barbitas del cebollín. Entonces vamos a, vamos a empezar con la receta y ya regresamos para que vean cómo se prepara. Primeramente vamos a hacer el arroz y luego vamos a hacer el guisado. Ok, amigos, miren, vamos a poner, primero que nada, vamos a, vamos a poner a, a cocer estas verduras al vapor. Si no tiene vaporera, usted puede usar agua y a esa agua le agrega un poquito de sal y los pone a, a cocer por espacio de unos 15 minutos o 10 minutos por lo menos. Es nomás una blanqueada que se le da a una cocidita y ahí los tapamos. Ahorita le voy a decir cuánto tiempo duraron haciéndose el vapor y ya, para que se lo haga en su casa. Ahorita le voy a creparlo. Y ya está. 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 Y las verduras ya están listas para hacer el pollito. Ok amigos, vamos a empezar con el arroz. Vamos a ocupar, miren, un poquito de aceite nomás para freír el tocino. Cualquier chorrito chiquito de aceite. Vamos a agregar el tocino. Son aproximadamente, yo le voy a poner unos 400 gramos de tocino, es 350, 400 gramos de tocino bien picadito. Para mis 300 gramos de arroz o 400 gramos de arroz. Esto tenemos que freírlo muy bien. Vamos a esperar a que esta suelte su grasita, para que con esa grasita vamos a revolverla con el arroz y ya se humece el arroz. Queda muy bueno, agarra el sabor del tocino. Bien amigos, miren, como pueden ver, ahí va el tocinito. A mí me gusta así. Pues lo que vamos a hacer aquí, le vamos a quitar un poquito de exceso de grasa, porque soltó mucha grasa. Esta grasita nos va a servir a lo último, para cuando hagamos el arroz. Si vemos nosotros que nos falta humectación en el arroz, le podemos poner poquita de nuestra grasita que soltó el tocino. Le vamos a dejar una poquita nomás, no le vamos a dejar mucha. Ahí está, en este punto vamos a agregar el arroz. Aquí tenemos el arroz. Vamos el arroz. Y aquí le vamos a agregar unas gotitas nada más de jugo Maggi. Esto es para darle sabor al arroz nada más. Una gotita de jugo Maggi. Salsa de soya. Aquí tiene que quedar negrito el arroz. Que quede negrito. Lleva bastante soya, eh. Ya que se nos pasa otra, no pasa nada. Vamos a agregar otro poquito, miren. Ahí con eso. Vamos a agregar una poquita de pimienta molida. Pimienta molida. Y hay que revolver. Vamos a cambiar la cuchara, porque es de tierra y me daña los sarténes. Hay que usar cucharas de plástico. Para los sarténes de teflón. Pueden usar usted la salsa de soya que usted quiera. Hay diferentes marcas ahí. Yo voy a agarrar, como puede ver, la primera que me encontré en la tienda, esta compré en el super. Vamos a dejarlo un ratito. Para agregarle, miren, cebollín. Esto es rápido, eh. Cebollín. Esto le va a dar mucho sabor. Este cebollín se le agrega hasta lo último. Y se apaga, porque esto se deshidrata y no se ve muy bien. Miren, ahí está. La receta para el arroz. Como en la comida china, que es muy a mi estilo. Así nos gusta a nosotros y vean. Como puede ver, el arroz está humectadito con la misma grasa del tocino. Y eso le da mucho sabor al arroz. Combinado con el cebollín y el tocino. Ok, amigos. Continuamos para hacer el otro guiso para que vean con qué lo vamos a acompañar. Ok, amigos. Vamos a seguir con la receta esta para el acompañamiento del arroz. Vamos a ocupar el pollito, pero aquí le vamos a poner aproximadamente un chorrito de aceite vegetal. Aceite vegetal. Entonces, ya tenemos caliente el traste donde vamos a guisar el pollo. Pero aquí le vamos a agregar primero, donde quedó. Aquí está. Vamos a agregarle el ajito. Los dos dientes de ajo picados. Hay que sofreírlos para no agregar el pollo. Para agregar el sabor. Sofreímos eso. Y le agregamos el pollo. Veamos que suelte el sabor el ajo para no agregar el pollo. Que no se nos queme nomás para que no se amargue. Ahí vamos. El pollito. Esto es aproximadamente un kilo de pechuga de pollo. Un kilo de pechuga de pollo. Aquí le vamos a agregar. Esto no necesita mucha sal. No necesita sal. Dejarle sal porque ya va a llevar la soya. Pimienta. Un poquito de pimienta. Salza de soya. Suficiente. Y otra poquita más. A ver con eso que tal. Aquí no le vamos a agregar la sal porque la soya ya es saladita. Vamos a dejar que se nos guise bien. Y ahorita regresamos. Vamos con esta receta que queda buenísima. Se la recomiendo en su casa. Vamos a agregar enseguida. Aquí tenemos el pollo. Jugosito. Vamos a agregar estas verduras. Pimientos. Verde. Rojo. Cebollín. En rodajas. Y el jengibre. Todo lo vamos a guisar. Vamos a guisar junto con el pollo. A mí me gusta que quede así crocante. Aquí mismo le vamos a agregar las. Vamos a agregarle los champiñones. Aquí tenemos champiñones frescos. Estos champiñones no se lavan, no se enjuagan. Nomás con un trapito se limpian. Se limpian y para cocinarlos. Porque si los lavan, se deshidratan más. Hay que ponerlos así. A mí me gusta con mucha verdura. Esto lo vamos a cocinar por espacio de unos 10 minutos, más o menos. Vean que rico se ve. Rico, rico. Usted puede usar soya, de la que quiera, como ya le dije. Puede agregarle las verduras que usted quiera. Le puede poner calabacita. Vamos a agregarle también de una vez. Aquí le vamos a agregar estas verduras. De preferencia use verduras naturales. Es una verdura natural, puede usar congeladas. Pero no es el mismo sabor, ni nada. Aquí nada que ver con las verduras naturales. Que es brócoli, coliflor, calabaza y ejote. Van a decir que es puro verdura, pero no es bueno en todo esto. Mire. El pollito, los ejotes. Vamos a agregarle como una mejor opción ahí todo este jugo que queda así para que no quede tan churris. Vamos a agregarle un poquito de maicena. Aquí tengo yo diluida dos cucharadas de maicena con poquito agua. Aquí nomás le vamos a agregar un poquito para espesar un poquito el jugo que le queda. Con esto será suficiente. Vamos a agregar cebollín picado. Y verá que rico queda. Ahorita le voy a decir yo que le agregue también al final. Tenemos aquí, mire, la grasita que sobró del tocino. Esta grasita, usted puede agarrar una poquita, una cucharadita. Mire. Una cucharada de estas y se la va a poner. ¿Para qué? Para que agarre ese sabor ahumadito de las verduras. El sabor ahumadito del tocino que quede ahí. Y le vamos a agregar un poquito más de salsa de soya. Para que agarre sabor. Más sabor. Ahí con esto estará bien. Vamos a esperar a que se quise un poquito más. Y así ya regresamos ya para probar nuestra comida. A ver cómo nos quedó. Ok, amigos, miren. Qué chulada. Si usted no quiere la comida china y pagar de más. Pues mire, ahí está. Lo puede hacer en su casa. Esta es la receta. Para que la haga. Que sea buenísimo. Vamos a probar. Tocinito. Larrocito con el tocino. No necesita mucho. Si usted quiere, al arroz este le puede agregar. Le puede agregar este pierna de puerco. Una carnita de puerco. Y salita también, si quiere. Pero no, miren. Así queda buenísimo. Tocinito. Tocinito. Así que queden las verduras crujientes. Sean buenísimas. Amigos, se los recomiendo. En serio, se los recomiendo que lo hagan en su casa. Queda buenísimo. Este es... Aquí terminamos el video. Y cualquier sugerencia ahí me la pueden dejar en el canal abajo. En los comentarios. Para aclarar algo. Si se me pasó algo. Pues ahí está. Nos dejamos que haga en el comentario. Y este... Pues gracias por seguirme. Suscríbanse. Denle like a mi video. Gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!